bueno chicos pues vamos a probar outlander fantasy survival chicos nuevo juego de supervivencia mirar qué gráfico se ve bastante bien el juego chicos a ver qué me llaman vamos a traducir esto que tengo aquí un traductor un número desconocido pero no hay red en la señal vamos algo así no hay red no hay señal de red leemos esto contestamos la llamada te acabas de despertar nos dice aquí el bicharraco este bienvenido a este mundo traducimos esto hice todo lo que pude está solo ahora jajaja dónde estoy va bueno pues vamos a darle caña al juego chicos os voy a explicar por aquí un poquito tenemos la mochila 8 espacios del inventario pues ítems no tenemos ítems aquí el agua la comida la vida la monedita está que supongo que será la de la moneda de pago del juego chicos tenemos nuestro personaje que pone de y no ver aquí vale tenemos para equiparnos o sea con cascos gorros camisetas guantes mochilitas para aumentar el inventario armas pantalones y botas esto que está aquí abajo cuanto más alto sea el número mejor equipado está el personaje chicos un arma de nivel 3 pues si cogemos un arma de nivel 5 pues más daño área haremos esto es la rapidez del arma chicos o sea cuanto más alto más rápido será el arma escudo no tenemos nada equipado por eso tenemos cero y la velocidad del personaje chicos si nos ponemos unas botas buenas pues subir a este este número o a lo mejor por peso nos bajaría no lo sé hay que probarlo y nada vamos a ver esto del crafteo y nos pide que crecemos un mazo 3 de madera para podernos defender tenemos aquí el librito que aquí nos dicen las misiones nos dice que exploremos los alrededores que es la primera misión y aquí tenemos para construir un baúl para meter cositas tenemos para hacer una hoguera para hacer comidas una huerta un taller de trabajo chicos es esto aquí parece un banco de cortar madera esto es para hacer ropa porque tiene aquí como piel supongo que será para hacer ropa y esto es como tela digo yo que también servirá para hacer ropa no sé una no sé que hará una o esto para maduras y esto para ropa no lo sé esto habrá que mirarlo y aquí tenemos un horno chicos aquí parece como está forjando un pico o sea que se podrá hacer herramientas o armas así que esto lo que hay y luego los gráficos los tengo a tope como veis y aquí el mapa que no se puede hacer en grande lo que podemos ver pero vamos se ve bastante bien o sea que no sea grande se ve bastante bien vale yo lo estoy jugando en emulador chicos me está dando muchos problemas porque me crasé al juego se me queda parado un montón de cosas no sé no sé si se me cortará ahora o más adelante no lo sé se vuelve loco el muñeco se va solo pero bueno vamos a probarlo así que vamos a darle caña bueno madera y bastante por aquí mira que más me dejaba aquí otro y esto es comida chicos hay que bastante porque la comida y la bebida baja pero muy rápido o sea que tenemos que tener comida bastante más como madera más piedras por si tenemos que caraspear un hacha ahora más adelante como mira mira aquí no sale lo del hacha pero no no tenemos para crastear el hacha hasta que no no salga aquí aquí abajo para poderlo crastear no lo podemos crastear pero bueno esto ya lo podemos crastear vale vamos a la mochila ponemos aquí el arma pico necesito un pico para picar esto que ahora mismo no me da la opción de crastear un pico lo que pasa que eso que lo estoy jugando con el emulador chicos y se la va la olla al muñeco se va para se corre se va para la derecha siempre corriendo no sé por qué mira como ahora no estoy tocando nada y se me va tengo que sacar el puntero y volverlo a sacar vale vale bueno el humo hay ahí y hay ahí un troll vale vale no nos dice que nos dirijamos a al humo chicos ahora lo que acaba de salir ahora vamos a coger por aquí hay que se va vamos a ver si pegamos a este una criatura extraña tal 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 venga eh lo saludamos y ahora yo creo que le vamos a pegar vamos a ver cogemos esto todo cuerda y una tela eso no sé para qué sirven esas flores a ver mira nos dice que craftemos el hacha ya tengo piedra así que por qué no me deja craftearlo ah que no tengo espacio pues me como esto mira 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 lo que ha bajado y no llevo nada eh ahora ya estoy lleno y ahora ya selecciono creo vale lo pongo aquí porque es que no me deja ponerlo en los dos lados yo creía que si dejaba pero no deja y nos dice que piquemos el árbol este mira mira que animación tiene está bastante bien hecho eh vale tenemos que viajar aquí esto es igual que el last day tenemos aquí los rayos osea pinchamos que no queremos gastar rayos ocho minutos tenemos que esperar en este caso no vamos a esperar le damos a enter voy a poner ahora el traductor aquí que se me ha quitado no sé por qué bueno pues salimos aquí en la playa chicos mirar cómo se ve el sol osea la iluminación así que nada vamos para adelante a ver que nos encontramos a ver puedo picar este árbol si mira 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 cómo corta el árbol estaba bien las animaciones están muy bien comida desde que coger bastante esto no es comida no tengo espacio en el inventario como no tiré para aquí cositas es que a lo mejor esto luego me hace falta o tiro el mazo no sé qué hacer bueno vamos a comer de esto usar 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 fijar 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 cómo baja la comida y la bebida de rápido fíjate vale y esto qué es bueno no quiero picar todavía tiene algún error que otro porque estás apuntando en un sitio a lo mejor quieres coger esto y ha pulsado lo de cortar no tengo espacio yo creo que voy a tirar algo el que no lo sé pero te voy a dejar eso qué ha pasado ha sonado ahí algo venga vamos a matar a esta gente me voy a coger el este tiene nivel 4 y si pongo este me sube rapidez y nivel 4 también o sea que hace el mismo daño vamos a verles no sé qué me ha dicho de comida no sé qué me ha dicho de comida luchar hola corre 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 no sé si estaré dando a los dos vale vale a este le falta un toque solo cabrón ah eh toco cojo a ver este que nos da y cojo vale vale y esto qué es usar hostia me ha quitado vida me ha quitado vida me ha quitado vida usar ahí me curo vamos a hablar con esta chica vamos a hablar con esta chica me da bien necesita un antídoto si de flores blue flores flores azules eh aquí antídoto vale eh pues estas azules mira nos dice que cojamos 5 estoy lleno eh esto tirar pues vamos a coger 5 esto eso me va a hacer falta hostia para aquí mira que guapo se ve guapo por ahí a ver ahora antídoto y como se lo doy aquí eh o sea que tengo que hacer uno de estos pues si tengo aquí uno mira un baúl puedo hacer ahí venga ahí mismo hola que he puesto el baúl que quiero poner a ver campire ahí vale he puesto un baúl y eso vale no sé si aquí es donde podré hacer la base o donde podré hacerlo no lo sé vale nos venimos aquí vale si se está quieto el muñeco mira aquí moneditas nos pide vale vamos a poner leña y esto ahí para hacer el antídoto supongo que si pagas los segundos te quitan la espera vale esto aquí vamos a la chica esta antídoto a ver que me das a ver que nos dice aquí vamos a traducir esto hombre ya que tengo el traductor donde está se ha ido el sonido la chica mira alrededor malditos duendes donde donde están esos bastardos je vale vale hostia que me ha dado que me ha dado armaduras mira tres de armadura eso ahí un hacha cojonudo nivel 5 este a lo mejor ya bueno lo voy a dejar pero lo voy a dejar en el baúl ya que tengo baúl lo que no me han dado botas ah mira ya puedo eh dos de cuerda vale o sea me puedo hacer estos estas botas estas botas vale tengo tres y cuerda no tengo no tengo cuerda que pasaba aquí a ver a ver que dejamos aquí el garrote y esto y esto y esto dejamos eso ahí no sé si tengo que coger por aquí va a tener algún antídoto por si me enveneno o algo si vamos a coger por aquí cosas y comida porque vale vamos a cortar árboles que me hace falta ay este no me vale para cortar árboles no espérate no me vale para cortar árboles no este no me vale le tengo que coger el otro en serio me pongo el hacha aquí y ahora ya podré picar o sea talar los árboles vale cuatro este será más chico costará menos vale se me ha puesto aquí este muñequito esto que es a lo mejor es que está ya gastado se está gastando vale vamos a gastarlo ya que estamos no puedo no puedo o sea entonces habrá que repararlo vamos a coger por aquí y nos hacemos un antídoto por si nos envenenamos comida comemos y nos curamos y como veis baja pero muy muy rápido el lo de la comida eh o sea puedo ir por ahí mira una cascada mira que guapo mira que guapo me puedo meter no no me deja meterme la verdad es que se ve bastante guapo el juego eh se ve muy muy bien mira aquí tenemos otro tipo de roca vale ahora donde tiramos por aquí arriba vamos a ver primero la misión vamos a vamos a traducir esto espérate espérate vamos a traducir esto pequeñito primero encuentra otro hombre vale vale aquí tenemos todas las misiones que hemos hecho y tenemos que encontrar otro hombre pues aquí no veo ningún hombre eh pero por qué te me vas para la derecha si estoy tirando para delante responde muy mal el emulador pero es que está probándolo con con más emuladores y es que me pasa lo mismo no es muy compatible con los emuladores pues venga vamos para atrás a ver dónde podemos ir vale mira podemos seguir aquí vamos a gastar esto vale enter vale pues cogemos comida y hay unas plantas ahí muy raras hostia y tan raras muere muere vale a ver que me das tú pulsar este ojo no sepa que es usar vamos cogemos todo no puedo coger más cosas vamos a matar a este también joder hostia no fallas cabrón cogemos todo y esto no lo puedo coger que tiro esto no sé si me alimenta o me envenena me envenena esto es veneno eh esto lo tiro y cojo esto usar y usar bueno si dan bastante comida como estamos viendo pues no tendremos problema pero ya habéis visto como baja que es eso hostia hostia me voy a a coger esto que es usar vale comida hola ya me vieron hostia que no le doy no 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 uh filetes eh 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 esto que es directamente a la papelera esto lo tiro porque esto es veneno tío eliminar eliminar y cogemos la piel yo creo voy a tirar esto que tengo bastante yo creo que es mejor coger huesos y demás a los dos hostia pero pero voy a matar uno primero y luego el otro si no me va a tupir muerto usar usar uy que tiro las piedras cojo usar hostia ahora la bebida me va bajando más que la comida los filetes me dan menos bebida esto no sé qué es eso no sé qué es vale hay aquí el hombre pues se parece el casco del pug vamos a ver esto a ver qué nos dice un hombre un hombre con armadura hecha así mismo sobre la hierba tal examinar examinar encuentra heridas frescas con el cofre un hombre murió la herida de podría ser infligidas por jabalíes parece que fueron ellos quienes mataron al viajero hay muchos otros excepto que las heridas en el cuerpo del lecho este hombre ha pasado por muchas cosas pero no pero ya no podrá contarlo muy bien examinar armadura un mapa un mapa un mapa a ver tan pronto como te alejas del cuerpo el teléfono comienza a sonar cogerlo este quién es este bicharraco quién es un tipo enorme y amable estará aquí en cualquier momento definitivamente amigable con los lotes especialmente para ti el tipo amable con hit llegará en un momento tiktok tiktok algo de armadura solo quédate donde estás y quítate la armadura y las armas arruinarás el momento vamos a ver qué nos pone aquí quién eres qué quieres cómo llevaste a mí qué quieres money money 60 muchas preguntas 50 pocas respuestas lo traduce goodbye bueno hostia algún micharraco bueno 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 esto qué es un boss sí pues yo no tengo vida para enfrentarme a ti bueno me voy a matar me voy a matar estaba buscando que que matarás y ya estás muerto me decepcionaste humano no vale hostia que no nos ha visto que no nos ha visto y hemos cogido hemos cogido como una especie de table alej mhm mhm di la scena lo que pasó o sea que tenemos que volver para atrás manda vida Coño Esto es lo que estoy desbloqueando Para craftear Mira, un escudo La huerta, que la puedo hacer Bueno, no está mal Mira, también esto No está mal el juego Está... No, pero por ahí no vayas Vamos a buscar a Asena Me ha desbloqueado todo ya Sí Menos este Menos ese Me ha desbloqueado todos No puedo coger nada más Porque es que estoy lleno Traducimos todo el texto Te paras ante de una fogata Torcida En fogata de construcción De basura A ver Disable de fire O sea, que ha apagado el fuego Me ha dado 5 Ah, mira También puedo recuperar Vale Y Asena tiene vida O sea, que ahora a lo mejor me sigue O me puedo O me puedo cambiar Ah, ya No le he dado mapa o algo Muy bien Te enfado Claro Claro, no sé lo que le estoy diciendo Bueno Tú aquí No sé qué No sé cuánto Muy bien Ok Good Bueno Pues Vamos a ver qué tenemos por aquí Cuerdas Cuerdas No tengo cuerdas O sea Amiga Es que esto no lo había visto Medicina Ah, para hacer esto Con esto hago medicina Vale Tengo el martillo El pico Para poder picar Y la mochila Vale 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 Ya voy cogiendo el truco A esto Está 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 bien Está bien Está bien A ver qué tenemos por aquí Este qué tenemos que hacer aquí Vea Brazol Vale Pues nada Chicos Hemos hablado con Senna Aquí Que está aquí Y Para construir Necesitaríamos Por aquí Cositas O sea Todas estas cosas Que bueno Si puedo Ya no puedo Ah, si puedo construir aquí Más Más baúles Vale Pues dejamos aquí Cositas Eh Qué cosas Pues Es que no tengo ni espacio Esto lo puedo dejar ahí Esto me lo cojo Y me lo como Eh Pues voy a dejar por aquí Por ejemplo La piel No tengo nada de espacio Mira Los ítems Y cómo se utiliza esto Ítems Pues no sé A lo mejor no se utiliza Ni son cosas que encuentras Y ya está Así que nada Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí El juego Me está gustando Lo malo es el problema Que tengo con el emulador Que me va fatal Pero bueno El juego Está guapo Se ve visualmente Bastante bien Las mecánicas Están guapas Mirar Las imágenes Es que se ve Se ve guapísimo Y nada Lo vamos a dejar por aquí chicos Si os ha gustado Ya sabéis Un buen like Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao Chau Chau